hola buenas tardes chicos qué tal bueno en un vídeo cuando yo estaba hablando de dios alguien puso no hay dios prefiero ver la obra entonces vamos a ver la obra he estado trabajando sin parar casi 44 días a la semana típicamente y bueno ahora estoy con el suelo pero primero vamos a ver vamos a ver la mesa la mesa ya está hecha las sillas y encima he hecho todo menos la baldosa que va encima entonces tengo que poner la baldosa es esa baldosa gris que también va al suelo pero las sillas van así he puesto un poco de barniz en la piedra pero aparte de eso son he elegido tener sillas blancas enfoscadas y luego pintadas entonces 8 plazas en 8 asientos así que vamos a tener unas comidas y cenas aquí muy buenas bueno estos son estas son las baldosas que he pedido y más la pasta el pegamento se llama también no tengo suficiente seguro seguro que no tengo suficiente y aquí es el suelo entonces voy cada día añadir añadiendole un poco más hoy he hecho esa parte como como se ve estas cosas son muy buenas son para nivelar son para nivelar las baldosas y funcionan de maravilla porque ha sido mi problema antes yo no yo no sé nivelar muy bien pero con esos no hay problema no hay problema y no no son nada caros pero hacen un trabajo lo lo pones directamente y luego lo quitas después sin problemas mira por ejemplo puedo quitar esto se quita mira lo pones en entre en el hueco lo giras y luego apretas un poco y nivela todo increíble muy bien entonces vamos a ver y claro que tengo un montón 130 metros cuadrados que hacer y hasta la fecha he hecho 20 metros cuadrados así que tengo mucho trabajo he terminado el banco y he hecho la misma cosa con la piedra con un poco de barniz y todo todo hecho más el fire pit no queremos pintado el fire pit un poco pero se va a manchar y todo esto con las baldosas grises y también por aquí gris voy a poner un poco de el blanco aquí porque porque el gris el color gris se calienta mucho con el sol se calienta se calienta el mientras el blanco o el gris claro no tanto entonces mi hijo tiene esto puede jugar aquí puede también pisar el suelo aquí en el verano se calienta mucho y que más ya he puesto un tubo he hecho esto mira para que caiga el agua allí y he puesto un tubo allí para que caiga al patio y hemos también hemos plantado todo todo aquí lechugas abajo y mis guisantes y todo entonces todo va muy bien aquí muy bien y aquí un poco de esmenta silvestre también y allí a temicia a temicia esa planta entonces muy bien y mira mis patatas mis patatas allí van muy bien muy bien muy bien muy bien entonces esa es la obra también he puesto esto para que no entre el agua allí y el trabajo que también hemos hemos pintado hemos pintado todo esto vinieron mis suegros a ayudarnos y hemos pintado todo claro y así que mucho trabajo por hacer pero bueno tengo tiempo y ganas así que esa esta es la obra y pronto voy a terminar la mesa también porque va a parecer muy muy bonita con las baldosas vale chicos entonces a ver creo que en el próximo vídeo vas a ver la obra terminada creo creo que voy a voy a terminar la obra en un mes más o menos lo que necesito cuatro días a la semana y un mes 16 días con un poco de suerte vale chicos nos vemos en el siguiente hasta luego adiós gracias